Más que contento y satisfecho por lo que hizo el cuerpo técnico, imagínate vos dentro de los 32 equipos salir octavo y estamos jugando una Copa de Oro nuevamente, estamos jugando dentro de las instituciones de Santa Vecina los mejores, los mejores como instituciones y ahora se ve que el resultado también ha sido positivo desde el momento que hemos obtenido 1.66 contra 2.61, o sea hay una diferencia de 0.24 puntos, eso te lo digo así porque son los puntos que uno viene contabilizando para clasificar o no clasificar, dentro de todo estamos jugando con Colón, Unión, Colón de San Justo, San Justino, Banco, Universidad Nacional Electoral, para nombrarte News All Boys, creo que están los mejores en la Copa de Oro. Sí, lamentablemente no se puede jugar este fin de semana por razones ya obvias, por el fallecimiento de nuestro presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, así que pasa para el otro fin de semana. Y ya bueno, ya está preparado para empezar. Bien, ya están listos. Ya estamos listos, yo creo que no falta absolutamente nada, simplemente nos vino bien porque hubo muchos chicos que estuvieron de vacaciones, muchos chicos que fueron a Brasil también por el torneo, que fueron invitados, pero de todas maneras estamos bien, estamos bien, yo estoy conforme, muy conforme con el cuerpo técnico, categorías mayores, categorías menores e infantiles, y ahora dándole pasos a la categoría de escuelitas, que eso es un poco que nos está faltando ahora para que se hagan en encuentros. Ellos van a ir a encuentros, posiblemente vayan a Santa Clara, posiblemente vayan a Carlos Pellegrini, todas las invitaciones ya tenemos pronto, ya ahora, como vos sabrás, la parte del argentinito, tenemos Pilar, tenemos la gente de San Jerónimo, bueno, para ellos va a haber mucho, muchas actividades también. Siempre, prácticamente son todos los domingos para ellos. Y para ellos todos los domingos, lamentablemente hay domingos que no hemos salido de encuentro, pero para la liga sí, la liga es todos los domingos, la liga los nueve equipos salen, tres quedan acá, que son los mayores, y seis salen afuera y viceversa. Yo creo que es un torneo en la liga, que es un torneo bastante competitivo y está bien conformado como para poder decir, bueno, acá están los 250 chicos y los 250 chicos juegan. Exactamente. Juegan, ese es uno de los factores y esa es una de las mejores satisfacciones que podemos tener nosotros, junto con la comisión directiva, que la comisión directiva está trabajando a full y especialmente ahora por el torneo del argentinito, que ya no hay cupo, estaba diciendo, ya no hay cupo, ya está prácticamente cerrado todas las categorías de las 2002 hasta 2006. Así que yo creo que está bien, estamos re bien, no nos falta absolutamente nada, tenemos para trabajar elementos de trabajo, la escuelita cada vez más se va agrandando, estoy necesitando más técnico para trabajar en la escuelita, porque en la escuelita se necesita a los chicos, cada 10 chicos necesita un técnico, bueno, cosas así, que posiblemente a lo mejor otro lo ven de otro punto de vista, pero yo a los chicos hay que enseñarles de chicos y es de la única manera que vos los podés recibir allá arriba con una técnica que realmente los profes no tengan dificultades para el día de mañana poder actuar en la táctica. ¿A partir de qué edad vienen los chicos de la escuelita? Ah, los chicos, mirá, tenés 2000, para que vos tengas 2010 tenés ya, sí, ya tenés 2010, tenés 2009, no, es algo que... Entusiasmados por la disciplina. Sí, sí, muy entusiasmados, y hoy tengo, ya completo la 2006, la 2007 completa, y ya empezó con la 2008, 2009 y 2010, o sea, ya ahí en 2008, 2009, 2007, tiene que haber entre 30 y 35 chicos, así que te imaginaba que estamos bastante... Y ahora hace frío porque no los mandan los chicos, pero los tenés. Por supuesto, seguramente. Pero bueno, para eso está el club argentino, para recibir, es un club social, y está recibiendo la mayoría de los chicos de acá de San Carlos y aquellos que quieran venir, no hay ningún problema, las puertas siempre están abiertas, yo creo que es lo más importante, y ahora ya, aparte de estar pensando en el torneo del argentinito, ya estamos pensando y armando que todos los chicos estos ya tienen, van a tener sus vacaciones felices con el tema de las, de la pileta, y ya van a tener, tenemos un viaje programado de premio también para, de aquí en más, en lo sucesivo y todos los años, para la categoría que recién asciende, como en este caso, la que subió, digamos, la que subió a competir, que es la 2005, esa va a tener un buen viaje, posiblemente a Rosario, a conocer la cancha de New Soul Boys, y se van a conocer todo lo que es, este, lo que es Rosario, Rosario Central, hasta ahora eso, si puede haber algo más, lo veremos más adelante.